Tres estudiantes de astronomía descubrieron nuevas estrellas variables utilizando el telescopio de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. En principio el descubrimiento empezó el proceso en 2012-2013. En este caso en particular son estrellas que están agrupadas, se llaman estrellas binarias o estrellas múltiples, en donde tenemos una estrella y la otra lo que hace es una especie de eclipse, va pasando por adelante de la principal y eclipsa esta otra estrella, más o menos parecido a los eclipses que nosotros tenemos del 1 de Sol, donde se produce una sombra. Se encuentra en la constelación de la Cruz del Sur, así que si uno mira para ese lado puede ubicarlas. Nosotros para poder observarlas requerimos de un instrumento mucho mayor al que uno puede acceder, que es el telescopio principal de Bosque Alegre, el observatorio de Bosque Alegre y tiene 1,54 m de diámetro.